Jueves 21 de septiembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Compareció el secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. Por más de cinco horas defendió la política económica del gobierno y recibió duras críticas de la oposición por el endeudamiento propuesto para el próximo año. Xochitl Galvez, coordinadora para la construcción del Frente Amplio por México, reconoció que en su reporte final, el cual presentó para obtener su título de ingeniería en la UNAM, tiene errores al citar textos y a los autores, pero eso no significa que haya plagio. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron con el presidente en Palacio Nacional para conocer los avances de la investigación de su desaparición. Los padres reclamaron que el ejército no ha entregado toda la documentación en el caso que podría ayudar con el paradero de los estudiantes, en tanto, el presidente se comprometió a dar respuesta a esta exigencia. El próximo lunes, 25 de septiembre. Ferromex de Grupo México estima pérdidas por 40 millones de pesos diarios tras suspender temporalmente la corrida de trenes en 60 rutas por el aumento de migrantes que los abordan para acercarse a la frontera con Estados Unidos. La empresa asegura que tomó esta decisión para evitar accidentes ya que algunos migrantes han caído de los trenes y sufrido amputaciones. Aumentan los casos de contagios del virus Nipa en la India. Las autoridades implementaron medidas sanitarias para evitar la propagación, entre estas el cierre de escuelas en al menos siete aldeas en el estado de Kerala. Este virus se transmite de animales a humanos y en la mayoría de los casos provoca la muerte por una encefalitis letal, pero también causa cuadros de enfermedad respiratoria aguda leve o grave e incluso se ha detectado que las personas pueden ser asintomáticas. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.